El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, la narrativa del actual gobierno sobre un golpe de Estado se está volviendo una estrategia en desuso, pues fuera de ello asegura nadie habla de sacar por la fuerza a la Presidente Xiomara Castro. Es libre y su gobierno afirma los que generan incertidumbre con este relato que nadie cree en la calle. Pues los únicos que pueden dar un golpe son quienes tienen el control de las armas, acotó. Y eso es justamente lo que genera mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que se está planeando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque un golpe de Estado desde afuera es imposible. La ciudadanía aquí en Honduras, o sea, somos un pueblo de paz y aquí no protestamos, es raro que se proteste. Hernández, es claro al afirmar que desde la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la ciudadanía en general pese a los desaciertos recurrentes del actual gobierno en la consigna de decir a las elecciones donde el elector dará su veredicto final. La aparición de...